...de los colores también. Esta es la bandera anterior, si la podemos desplegar. Esta bandera todavía hoy es bandera oficial en nuestro país. Con esta bandera... ¿Esta es bandera oficial? Sí, sí, sí. Esta es, son las aspas de Borgoña. Esta es la bandera de todo el imperio español de acá hasta México. Con esta bandera nosotros derrotamos a los ingleses en 1806 y 1807. Los derrotamos en Malvinas en 1770 y en 1763 cuando también intentaron invadir Buenos Aires. En 1762 en Colonia del Sacramento y en 1655 cuando los franceses quisieron invadir Buenos Aires, que también los derrotamos. Y una cosa curiosa, en 1702 cuando los dinamarqueses quisieron invadir Buenos Aires, que también fueron expulsados. Esta es la bandera del Regimiento 1 de Infantería Patricios, con el cual tradicionalmente el Regimiento desfiló. Y el presidente Raúl Alfonsín, por decreto presidencial del año 85, la oficializó como bandera para el Regimiento 1 de Infantería Patricios. O sea que hoy ese Regimiento tiene esta bandera. Si vos, cualquiera que entre en Google Imágenes y ponga Regimiento Patricios desfilando, vas a ver que el abanderado lleva esta bandera y el segundo abanderado lleva la bandera nacional. Que es azul, no celeste. Parece la de San Jorge, ¿no? Es la cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés. No, la de San Jorge recta. Recta, exacto. Que es la inglesa que Inglaterra la toma de Génova, prestada de Génova. Génova se la presta Inglaterra y luego Inglaterra la toma como bandera propia, ¿no es cierto? Pero esta es bandera oficial todavía. Así que cualquier argentino, si las fechas patrias quieren poner esta bandera junto con la bandera argentina, no hay ningún problema. De hecho yo la pongo. Pero es bandera oficial del Regimiento Patricio. Sí, sí. Pero un país tiene, además de la bandera nacional, tiene otras banderas. Tenés la bandera de combate en los pozos, tenés otras banderas que también son usables, ¿no es cierto? Tenés la bandera de la Confederación Argentina, que esa sí es azul más oscura, azul turquí. Pero la bandera de Belgrano la crea con color azul porque él dice, nosotros peleamos por el rey contra otra facción que también pelea por el rey. ¿Cómo hacemos para diferenciarnos? Entonces, el ejército realista seguía usando esta bandera y entonces él toma los colores de la orden de Carlos III, que él a su vez los había tomado de la Inmaculada Concepción, que es patrona de España, y con eso convence a los criollos de tener una bandera que en el fondo estaba relacionada con Carlos III, que es el fundador de los estados rioplatenses. Porque acá, digamos, los que crean los estados acá en América, para nosotros es Carlos III. No es por ejemplo San Martín, hay toda una discusión. Gracias. Gracias.